No se espante, arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestros troncos, pero jamás podrán acabar con nuestras raíces. Con su venia, diputado presidente, este tercer dictamen cala de manera directa en temas centrales como la soberanía energética, el medio ambiente, el respeto a los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores, la transparencia, esto desde el momento en que las actividades petroleras y eléctricas son estratégicas, definen la viabilidad de la nación y la justicia social. En el contenido de estas leyes, se pierde la concepción de Estado y su rectoría para transferirla al Ejecutivo. Es decir, se convierte a Pemex y a la CFE en las empresas del presidente de la República. La transformación de Pemex, empresa pública, a Pemex, al servicio de la comunidad extranjera, es retrógrada. Pone a disposición la infraestructura, ganancias y estudios científicos logrados en años de lucha, a manos de capital privado nacional, pero principalmente internacional. El flujo de capitales internacionales, bien regulado, podría tener un impacto positivo sobre la economía, el empleo, los salarios y el proceso de formación de capital. Pero en América Latina y principalmente en México, la experiencia de los capitales extranjeros muestra una actitud de inversiones golondrina, que para el caso de México podría renombrarse capitales o inversiones gaviota. Las palabras que nos dicen los grupos mafiosos del PRI, PAN y aliados son bellas, pero con una visión miope, ya que argumentan supuestos méritos, pero no los próximos problemas que subsisten y los que se crearán. La apertura indiscriminada de la cuenta de capitales y la pérdida de la soberanía de hidrocarburos puede ser muy perjudicial para el desarrollo productivo y para el bienestar de la mayoría de la población. Para recuperar la esencia del pacto social, resumiré en tres puntos para su incorporación a la ley de Pemex. Uno, la actividad de Pemex debe perseguir la satisfacción del interés general de la Nación y no solamente el saqueo del oro negro. Dos, Pemex debe tener como meta alcanzar la seguridad energética del país, el aprovechamiento de los recursos del subsuelo con eficacia y sustentabilidad. Así pues, las leyes que emanen de este recinto deben asegurar el fortalecimiento de esta institución y además de ser el principal regulador de las negociaciones en los contratos de extracción con las empresas extranjeras que pudieran intervenir en el país. Para que Pemex esté en posibilidad de competir un poco con los corporativos, con los corsarios extranjeros, se le debe quitar la asfixiante carga fiscal que con las leyes secundarias aumenta. Por lo que es indispensable que goce de plena autonomía presupuestal. En general, que tenga autonomía de gestión para hacer realidad su plan de negocios y la estrategia nacional de energía. Que quede muy claro, los que amamos a nuestra patria y a nuestros pueblos, no vamos a ser cómplices de este crimen en contra de los trabajadores, en contra del medio ambiente, en contra de nuestra economía. Esto, termino señor presidente, presidente. Esto solo es el principio de la resistencia hacia el país en el que creyó y por el que luchó Lázaro Cárdenas. Por último, citaré el breve mensaje del Tata Lázaro Cárdenas, aquella noche del 18 de marzo cuando se expropió el petróleo. Lo que está en las entrañas de la tierra es nuestro y solo nosotros decidiremos sobre esa riqueza. Muchas gracias.